Es un amor que nuevamente me amplía Conoces mis errores El egoísta es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy y no lo sabías Si no te casas en mi aventura Te limpo a tu esposo y con risas El egoísta es el dueño de tu vida Y es un amor que se sigue lo que yo Y es un amor que se sigue lo que yo 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 Dicen que entramos a otro lado, pero eso es uno que lo ríjate Existe una herramienta que es aquí en la noche Hoy es solo eso, si en la noche el amor te llueve en el día Y conoces mis errores y el egoísmo de la cara Y ya, eres mía, 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 no te hagas lo que soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de hoy, me voy a dar de mi cuadros, yo por mi sanción Que solo es la estrada, la mujer que habló aquí Sigue siendo un día, un día Música 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 Música